El tiempo es precioso, y tú también. Los años pasan, mejoras, ganas en experiencia y en belleza. Presentamos Time Expert Premier de Germaine de Cappuccini. Una celebración del tiempo, el resultado de 60 años de búsqueda de la belleza y de la excelencia. Un regalo para los sentidos, inspirado en la ancestral cultura japonesa y sus valiosos conocimientos sobre longevidad. Una fórmula revolucionaria que reestablece las conexiones de la piel, combinando los extractos de alpinia, originario de Okinawa, lemon balm y galdieria sulfuraria, potenciados con HLG, nuestro exclusivo nanopolímero patentado para redensificar, reparar y nutrir tu piel. Reconecta con la esencia de tu juventud, alma y ciencia, tradición y modernidad. Redescubre la belleza de la edad con Time Expert Premier de Germaine de Cappuccini.